¡Excelente! ¿Puedo ayudar a los oficiales? Estás vagabundeando. ¿Sabes qué significa? ¿Vagabundeando? ¿Existe esa palabra? Ya pensaremos en un cargo, Casey Jones. ¿Ustedes cómo saben mi nombre? ¡Oigan! ¡No me toquen! ¡No se me acerquen! ¡Sube al auto ahora, delincuente! ¡No se me acerquen! ¡Se están infiltrando! ¡Están aquí! Empezó la invasión a la Alcantarilla. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Hay mucho tránsito! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No te detengas! ¡Corre! 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 ¡Encuentra más Tortugas Ninja en Nii!